Hola, imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos, pónganse el maldito jugo de rocas y dejen de estar creyendo el mundo. Eres un imbécil, ponche el jugo de roca y te voy. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, gola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos, pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar creyendo el mundo si tú antivacunas eres un imbécil, ponche el cubrebocas. Ahí te voy. El informe adecuado con el licuado. El informe adecuado con el licuado. ¿Ya nos escuchamos? Perfecto. Muy buenas tardes ya, toda la gente que nos sintoniza a través de soleradio.com en una edición más de el licuado informativo, donde aquí las noticias van mezcladitas, variaditas, de todo tipo, y en nuestro estilo, aquí en Soleradio. Mi nombre es Toño Diosdado y le doy la más cordial bienvenida a la edición de hoy, miércoles 26 de enero. Estamos ya cinco días de terminar este primer mes del año, ya 2022, donde al parecer ya se va acomodando un poquito el tema de la pandemia, ya va cediendo un poquito, ya no estamos tan crasos como lo estábamos hace año y medio o dos. Digo, por ahí el Omicron nos ha dado un poquito de lata, pero ya lo dijo la OMS, Reconocimiento de la Salud. Si hacemos caso a lo que nos toca este año, posiblemente estemos pasando ya de una pandemia a una endemia, que significa que ya se vuelve una gripa más, como todas las que tenemos el tema del COVID-19, y ya no tiene este tema de la gravedad, por ejemplo, y aquí lo muestro a la cámara, de usar cubrebocas, o este tema de, por ejemplo, mantener la distancia. Entonces, esperemos que hagamos caso y que poco a poco regresemos a la normalidad, digamos, que teníamos antes y a las facilidades que teníamos antes. El día de hoy tenemos notas de todo tipo. Antes, le invito a que nos siga a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, en el 8714-10742. Le repito, 8714-10742. También en YouTube, no se acuerda como Soleradio, suscríbase, denle click a la campanita, activen las notificaciones para que cada vez que haya licuado y además haya los demás podcasts como Marsta la Madre, Believing, Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, Fútbol Descafeinado, todos los que tenemos, ahí le van a aparecer. Y bueno, también nos puedes seguir a través de Twitch y en soleradio.com en nuestra página web. Empezamos el licuado del día de hoy. Aquí nada más rápidamente vamos a acomodarnos con las notas. Antes que nada, agradecer a Cristian de la Fuente en producción, quien está ahora sí que volando esta nave de licuado informativo y también de los demás programas. Empezamos. Noticias en México. ¿Cómo le caería? Ya ve que todos en nuestros trabajos tenemos derecho a seis días de vacaciones en el primer año y cada año vamos aumentando de dos en dos. ¿Cómo le caería que desde el primer año, incluso de los primeros seis meses, el lugar de tener seis días, tuviera diez? Pues de lujo, ¿no? Bueno, resulta que hay una propuesta en la Cámara de Senadores en México de parte de la senadora Giovanna del Carmen Mañuelos de la Torre. Digo, no es esto largo, pero ahora sí que puede ser la heroína de muchos que tal vez escuchen este licuado informativo. Resulta que hizo una propuesta de ley donde propone aumentar los días de vacaciones de seis a diez. Y además, también hay una parte de la noticia que menciona que otra de las modificaciones sería que en lugar de esperarnos un año a que puedas tener derecho a este número de días de vacaciones, solamente tengas que esperar seis meses para tener derecho, en este caso ya, a los diez días que están proponiendo. Ahora, otra de las cosas es que también tampoco hay que entender un poquito esta propuesta. Si bien serían diez días, pero la idea también es que, por ejemplo, se tomen en dos periodos diferentes. A lo mejor en una parte del año se tome máximo cinco días y en otra los cinco restantes para que no se tome de diez. Porque digo, esto puede traer temas en el trabajo a lo mejor de pues dejar la suplencia con muchos días, hacia toda esta estabilización. Entonces, para mí, para cuidar un poco a las empresas, a los negocios, bueno, el tema es, te lo puedes tomar los diez días, nada más que cinco y cinco, carnal. Entonces, esta es la propuesta por parte de la senadora Bañuelos que es del Partido del Trabajo, el famoso PT. Y bueno, esperar a ver si se aprueba. Creo que a muchos los harían felices. Yo en lo personal lo ando a gusto con mis seis días, pero pues si cae en diez, pues no me caería nada más. Creo que a nadie le caería nada. ¿A ti, Cristian, te caerían más los diez días de vacaciones? De lujo, ¿verdad? Excelente. Pero sí, es que a nadie le caer más los días de vacaciones que te puedas tomar en la playita, en tu casa, y en un pueblito mágico, en fin. O no hacer nada, simplemente en esos diez días de vacaciones. Pero en fin, a ver qué pasa con la senadora si se aprueba la propuesta y a ver pues cómo le cae también a las empresas y a los negocios. Pasamos ahora a Francia, a este país europeo. El cambio aquí también con el efecto que mete Cristian de la Fuente. Bueno, Francia acaba de aprobar una ley, perdón, que va contra las terapias de reorientación sexual. Explicarles un poquito a grandes rasgos. Existían terapias, y de hecho hasta hoy en día hay en algunos países todavía donde se trabajan terapias para, digamos, revertir la homosexualidad de una persona. Caray, estamos en 2021 y pues esto ya se escucha inconcebible, ¿no? O sea, pero todavía hay países donde existen todavía. Bueno, en Francia ya se aprobó una ley donde se prohíbe tajantemente que una persona que sea homosexual o lesbiana o parte de la comunidad LGBTQ+, pues tenga que, a lo mejor en algún momento, ser parte de una terapia para reconvertirlo cuando entendamos, o sea, la orientación no se escoge, se nace, o sea, uno no decide si es homosexual, si es heterosexual, si es asexual, o sea, uno nace y se va dando cuenta y descubriendo cuál es su orientación en este caso y bueno, en Francia pues ya están penalizando a quienes realicen todas estas terapias que les digo es inconscesible, caray, es 2021 y no podemos hablar todavía de estas cosas que ocurrían hace 50, 60 años. Aquí el asunto es que quien siga practicando esas terapias puede ser sancionado con dos años de prisión y una multa más o menos de en pesos mexicanos 700 mil pesos o puede ascender a un millón y cacho de pesos también y bueno, comentar también que además de Francia ya hay países que han seguido esos pasos de prohibir estas terapias de conversión tal vez el caso como Alemania, Malta, algunas regiones de España, Bélgica también, Holanda, Reino Unido y espera que pronto por ahí del mes de junio en Canadá también ya se apruebe esta prohibición de prohibir las terapias de reconversión a la comunidad LGBTQ+, cabe decir que en su realidad son bienvenidos y siempre son bien recibidos y siempre estaremos apoyando su causa, estaremos apoyando el derecho, los derechos que ustedes tienen y también pues señalar y sancionar pues toda cualquier acción o medida que vaya en contra de su persona, derechos y su dignidad por así decirlo, entonces estamos con ustedes, pasamos a Nota Nacional ahora de espectáculos, caray, yo hablaba con Cristian en la mañana y decía ¿qué carajo tiene la cabeza Alfredo Adame? cada vez que hablamos de Alfredo Adame es una así, buh, o sea, no manches, cada vez que hablamos de él, yo me acuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas Cristian, aquel famoso episodio del programa hoy de Televisa donde se le ocurre decirle algo a André Le Garreta así como que le dijo que quítate perra o algo así, o sea, carajo Alfredo Adame, o sea, estás en televisión, es pleno, ay no, son plenos tiempos actuales, o sea, caray, ¿qué tienes en la cabeza? bueno, el asunto es y volviendo a la noticia que les voy a platicar, ayer captaban a Alfredo Adame en la calle al parecer de Ciudad de México agarrandose a golpes con una mujer y al parecer con dos hombres las razones no se saben exactamente lo que sí hay es que hay un video que se grabó por varios usuarios hay varios videos que circulan en redes donde pues se vea a Alfredo Adame discutiendo con una mujer que tiene al parecer el celular de Alfredo y le dice a Alfredo dame el celular ¿por qué no me lo regreses? algo así le dice a la mujer como que págame podríamos entender que a lo mejor Alfredo Adame le debe dinero a esta persona que también te digo Alfredo andabas vendiendo cubrebocas en la pandemia y no es más ya me acordé salió un escándalo tuyo donde al parecer te habías clavado millones de pesos siendo candidato para diputado pues págale con esa lana carnal digo está mal que te la hayas robado o sea pero pues o sea si le debes dinero a la señora págale carnal no seas así entonces resulta que por ahí hubo un problema con esa señora al parecer dos hombres se acercaron a ayudar a la señora a la mujer por ahí Alfredo Adame se hace de los golpes también a mí me dio mucha risa en el buen sentido una niña que llega por atrás y le mete un fregazo ahí donde pues no da el sol en el caso de los hombres donde duele mucho por cierto pero también o sea caray Alfredo Adame o sea cada vez que hablamos de él cuando tuvo un famoso problema con Carlos Trejo que también este híjole no está de más hablarlo se le ha criticado mucho por ser muy machista misógino cabe así también hablando de la comunidad LGBT QMAS tengo entendido que Alfredo Adame tiene un hijo homosexual el clave homosexual y que Alfredo rechaza o sea yo te digo Alfredo caray es tu hijo también agarra un poquito la onda y si sí burro burro este carnal y pues ahora surge este famoso escándalo a ver en qué depara pero yo le platicaba en la mañana a la diseñadora de su literario a Seymie le mando un saludo que yo creo que todo lo arma y como que es un monso pirándide a ver arma un escándalo que me entreviste no descarto que una de esas también cobre por entrevista es un negocio digámoslo tal cual y no pasa nada entonces Alfredo Adame ponte a jalar ya evitan los escándalos pide ayuda profesional o sea tienes un hijo que está pidiendo que lo aceptes por favor acéptalo no tienes por qué rechazarlo evita ser misógino evita ser machista por vida de Dios eso ya no es tolerado aquí en la sociedad y además eh otra cosa que mencionar acerca de él eh pues sí puede trabajar simplemente y agarra la onda y pide ayuda la necesitas pero bueno por lo pronto está así el escándalo con Alfredo Adame a ver en que depara y de esto pasamos a otro escándalo ahora en el tema deportivo con deportes Hugo Sánchez oye macho Hugo Sánchez el mexicano más español yo creo en este caso eh Hugo Sánchez hay que decirlo uno de los mejores futbolistas en la historia de México si no es el mejor futbolista al menos el mejor delantero en la historia de nuestro país eh ahora que México va a jugar en esta semana de hecho mañana jueves juega contra Jamaica en eliminatorias mundialistas y ya la semana que le sigue por los dos partidos salieron en la luz unas declaraciones eh ahora con les digo que se retoma el tema de México a las eliminatorias unas declaraciones que ocurrieron hace cuatro años en dos mil diecisiete no cinco años dos mil diecisiete donde Hugo Sánchez en fútbol picante un programa reconocidísimo de la cadena en SPI en deportes eh comentó en su momento muy quitado de la pena que si hubiera jugado por otro país otra selección muy seguramente hubiera ganado la copa del mundo y que en México no la pudo ganar porque así lo dijo sus compañeros no le ayudaban ahora vamos a echarle un poquito la mano a Hugo Sánchez tenemos más de cinco o seis mundiales y pasada al quinto partido le puedo dar la razón de que tal vez en este momento todavía a falta de ver lo que pasa en Qatar dos mil veintidós México está en las mejores dieciséis selecciones del mundo pero no para competir para ganar una copa del mundo ahora con esto no quiero decir que no somos capaces yo quisiera ver en vida a México campeón del mundo y espero y lo decreto pero nos falta mucho trabajo futbolístico y mucho trabajo en selecciones ahora ahí le doy la razón o sea veo yo improbable que en su momento Hugo Sánchez ganara con México la copa del mundo pero también es muy entendible que Hugo Sánchez tiene esta onda de soberbia donde él se siente tal vez bueno muy discutible yo no lo digo lo planteo sobre la mesa usted que opina tiene una onda muy discutible de ego de soberbia donde mucha gente le ha dicho es que te crees más que los demás te crees más que el futbolista mexicano digamos normal ves por encima a la gente ahora algo que yo digamos en algún grado me llama la atención para bien de Hugo Sánchez es que él se la cree o sea él dice yo fui el mejor jugador y los números ahí están o sea ser el delantero del Real Madrid en los 80's finales de los 90's goleador balón de oro o bota de oro mejor dicho no era poca cosa pero también o sea ya fue ya pasó y bueno también todo este eterno seguimiento de él donde se ofrece al Real Madrid siempre de que Florentino estoy listo o sea tiene años sin dirigir y aparte bueno creo que aquí consideremos que tal vez el peor error de Hugo Sánchez fue el haber sido en ese momento no como tal director de la selección mexicana mayor pero sí de ahora sí de que abarcar todo y apretar poco o sea agarró selección mayor selecciones menores nos acordaremos del famoso fracaso tototote de cara a los Juegos Olímpicos de de Beijing 2008 donde no calificó donde nos quedamos en primera ronda en el Nefro Olímpico ese fue el error de Hugo Sánchez además también la Sorbet no le ayuda está un poquito quemado con los directivos pero bueno el asunto es que ahora con las alimentaciones mundialistas dijo por jugar con México nunca gané un mundial y si hubiera jugado con la selección hubiera ganado un mundial es probable pero no lo sabremos nunca lo este habremos descubierto y al menos creo que como técnico de la selección ya no lo veremos y veo difícil que pues pueda ser campeón con la selección como directo técnico en algún mundial pero bueno escándalo que da para muchas opiniones y que usted podrá obtener su opinión yo la mía es en la suya general de qué es lo que opina pero bueno por lo pronto terminamos con esto el licorio informativo de hoy y así rápidamente resumen rápido Alfredo Adame hizo escándalo posiblemente aumente las vacaciones en México hacia los trabajadores en las empresas de 6 a 10 días Hugo Sánchez y su famosa frase de que México ni va a ser campeón con México en un mundial por sus compañeros y el tema de que Francia prohíbe las terapias de conversión sexual así que con esto nos despedimos gracias por habernos sintonizado les reitero lo invitamos mañana jueves a que nos sintonice en punto de la una una y media de la tarde a través de solidradio.com en el licorio informativo y bueno que siga a toda la barra de programación de Solidradio con los más de 15 podcasts que tenemos y que son gracias a ustedes del agrado de nuestra audiencia a nombre de Jorge Torres Bernal le doy las gracias también a Cristian de la Fuente de Producción José Manuel Mora también en Producción Sein en el área de diseño Carado Ortiz en el área de administración toda la gente que involucra es parte de solidradio.com y proveedores colaboradores y sobre todo usted que hace esto posible y el consejo de hoy no se pelee como Alfredo de Adame caray señor ya siéntese haz el ridículo nos vemos gracias como rico chao y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sintoniza tus ideas. Subirradio.com Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify.